entonces la clase de hoy día son functors y aplicativos y es una cosa súper interesante el concepto que hay detrás de esto porque tiene que ver con lo que hablábamos clases previa, esto de la caja de la caja que envuelve un contenido entonces son cuatro puntos probablemente lleguemos hasta el tres tres y quizás cuatro entonces veamos lo que es el concepto de un contexto en lo que es programación funcional y en el caso particular de Haskell también que es un contexto en este ámbito entonces partamos primero sin un contexto ¿ok? supongamos que no existen los contextos en el ámbito funcional y nosotros queremos entender lo que son los valores y las funciones ¿ok? entonces tenemos un valor simple por ejemplo el número dos y queremos aplicarlo a una función ¿ok? más tres a dos perfecto eso da cinco eso es más que conocido lo hemos estado haciendo hartas veces eso por ejemplo y las cinco ¿ok? eso funciona y esto es igual para un lenguaje tradicional no cambia solamente cambia la notación la sintaxis pero eso dejémoslo más de lado que es un detalle hasta el punto ahora veamos con contexto ¿qué tenemos? ¿ok? si me envió la máscara ahí sí veamos que tenemos con contexto entonces extendamos la idea diciendo que cualquier valor puede estar en un contexto este contexto lo vamos a representar por una cajita una cajita que envuelve a un contenido que es el cual nos interesaría observar o consultar entonces ahora al aplicar una función se tendrán distintos resultados dependiendo del contexto eso es importante o sea si el contexto tiene cierta estructura y hay otro contexto con otra estructura aplicar una función ahora va a tener distintos comportamientos y el mejor ejemplo para partir que es el más sencillo es el caso de maybe cuando nosotros sabemos que maybe se compone de en el fondo dos tipos de contexto ¿ok? que uno es el just donde sí tiene un valor y el otro es el contexto nothing donde está vacío por lo tanto si nosotros aplicáramos una función a un contexto vemos que el comportamiento no puede ser tan trivial como y directo quizás directo a lo mejor la palabra no puede ser tan directo como estaba establecido en un ambiente sin contexto ustedes se preguntarán ¿y por qué necesitamos ver contextos para ponernos a programar? todo esto tiene que ver con la abstracción y con una mejor calidad en la programación ¿ok? si quieren verle como al tiro el final de la historia el porqué de todo va por ese lado bueno vamos a ver ahora nuevamente el functor entonces siendo bien concreto si tratamos de aplicar una función a un valor envuelto en un contexto ¿qué pasa? bueno nosotros ya ya podemos hacer eso o sea ustedes pueden consultar ok si funcionaba perfectamente más 10 al valor 4 entonces uno podría decir ah perfecto entonces hagamos lo mismo hagámoslo un más 10 al just 4 para que quede just 10 pero no nos va a salir un error nos va a salir un error ¿por qué? porque el 10 espera sumarse con otro valor no con una estructura más compleja que esté envuelta en un contexto no lo va a resolver automáticamente por lo tanto este error está bien que ocurra entonces la función que tenemos no es capaz de abrir la caja y operar dentro de los valores pero para eso nosotros teníamos fmap que justamente hacía eso que queríamos fmap y funciona ok entonces fmap si puede funcionar con contexto esa es la gracia que tiene fmap que en otras palabras se va a aplicar funciones a valores envueltos en contexto de forma ilustrativa podemos ver el dibujo aquí que tenemos fmap la operación la caja sigamos con la analogía a la caja que tenemos este contexto y bueno alguna magia ocurre así sale pero eso lo vamos a entender y aparece una cajita con el 5 entonces algo que se ve súper sencillo es súper importante entenderlo bien cómo ocurre y eso es lo que vamos a entender hoy día entonces la función fmap es una función y es un functor o sea no perdón es una función del type class functor que es lo que nosotros vimos la otra vez que recibe o sea el functor quien quiera hacer un functor implementa esta función y donde se recibe una función de a a b se recibe un functor f a y se devuelve un functor f d con el contenido transformado por dentro ok esto ya lo vimos esta es la definición de la clase de una instancia de functor es cualquier tipo de dato que define como fmap el comportamiento ¿se acuerdan? ¿se acuerdan la pregunta 3 de la prueba? que ustedes implementaban algo como de cierta manera como bastante parecido al functor que tenían que ser un tipo un tipo de dato que todavía no estaba totalmente definido para que pueda hacerse esa transformación en la respuesta de la función ¿se acuerdan? bueno si fmap funciona en maybe entonces maybe es un functor y eso efectivamente es así y por supuesto que para que eso pueda funcionar eso ya está implementado en Haskell ya existe y de hecho fmap implementa o sea maybe implementa fmap de esta manera o instancia al functor de esta manera entonces ahora entendemos bien qué es lo que ocurre al aplicar fmap de una operación sobre un just y justamente esto que está acá que el fmap es capaz abstractamente entonces fmap es capaz de abrir la caja operar los valores y luego volver a construir el contexto para entregar el valor envuelto en el contexto esto se ve el ejemplo de la cajita es bueno para entender esto de abrir una caja y llegar al valor ¿cierto? como que el valor está protegido o está en un envoltorio donde no es llegar y aplicar directamente para eso sirve la analogía pero sin embargo claro la analogía es tan caricaturizada que probablemente no 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 deja muy claro la utilidad ¿cierto? parece ser como ok lo entiendo pero ¿y? ¿para qué sirve? un poco puede quedar esa duda pero ahora lo vamos a entender mejor entonces de hecho con las siguientes slides se va a entender bastante mejor que es que ¿qué pasa si aplicamos la función a nothing? entonces fmap de más 3 a nothing retorno a nothing ¿qué es lo que podemos extraer de ahí? que igual funciona y de forma consistente o sea este fenómeno que que acabamos de ver de que aplicamos algo que 3 más nothing donde nothing no tiene contenido y retorno a nothing que en el fondo no se cayó el programa es un fenómeno sumamente importante y beneficioso para nosotros los programadores porque tenemos un nivel de abstracción donde podemos controlar o llevar a cabo el flujo de un algoritmo aun cuando aparezcan de cierta manera entre comillas errores ¿ciertos errores? o ciertas cosas que no estaban planeadas ok entonces y eso por supuesto viene dado por cómo fmap implementó por dentro el caso de no así que el nothing sirve muy bien para operar expresiones donde de repente sale un valor invalido es súper bueno supongamos lo siguiente de hecho este ejemplo es muy bueno supongamos que queremos obtener el título ya supongamos que tenemos tenemos un set de datos con con muchos posts imaginémonos así como post de twitter o post de no sé de facebook y queremos obtener el título el contenido del post que tiene el id 1 vamos al o sea vamos al post en id 1 y extraemos el título y lo mostramos entonces en un lenguaje sin maybe sería algo muy normal hacer lo siguiente sería ya bueno esto como la funcionalidad sumamos que ya existe entonces post punto encontrar por id 1 ok va a buscar el post con id 1 después va a preguntar si post es realmente existe si realmente es válido fue una respuesta válida existió en la base de datos entonces retornamos el valor de lo contrario retornamos nudo terminado entonces bien ni un problema eso funcionó estaba correcto ahora que podemos hacer que podemos contrastar bueno en Haskell podemos hacer algo bastante elegante con respecto a lo mismo que es hacer esto fmap get post title find post 1 nada queda bastante compactado la misma expresividad no tuvimos que hacernos cargo del del caso ¿por qué? porque en caso de que find post retorne algo que no existe no existe el post por ejemplo el post 1 no existe está borrado entonces retornan nothing y yet post title de nothing podría tornarse simplemente nothing entonces como que el nothing es como absorbente como que se va llevando todo consigo y de esa manera nosotros naturalmente así como en el corazón del diseño del lenguaje tenemos una manera de controlar o de llevar la evaluación de las expresiones incluso con partes inválidas a que se lleve correctamente ustedes ustedes reconocen se han dado cuenta que a veces cuando ustedes operan números flotantes a veces aparece algo así en el chat lo acabo de escribir el famoso NAN ¿lo han visto? ¿sí? ya se han dado cuenta que el NAN es absorbente igual el NAN es una operación inválida en las leyes de lo digamos numéricas 0 por 0 o algo así 0 por 0 me refiero y eso es absorbente es como que y es interesante porque es súper análogo a lo que pasa ahí que es que ustedes evalúan una expresión aritmética y el programa no se va a caer y eso es bueno simplemente van a tornar NAN o algún valor válido o inf también ¿cierto? bueno eso es una manera segura de seguir con la expresión con la evaluación de la expresión sin tener que votar el programa esto es un poco lo mismo y de pasada tenemos que existe bueno dado que FMAP se ocupa tanto en la práctica en programación funcional nosotros tenemos un operador que es como un alias donde en vez de poner FMAP la función y la estructura nosotros podemos poner función estructura y lo juntamos con este símbolo y eso significa lo mismo que el FMAP es un atajo este signo peso de hecho pueden comprobarlo acá pueden poner una función acá signo peso y un just de 10 y va a funcionar eso es lo mismo que haber puesto FMAP y los dos argumentos es como el ORFMAP de manera infija de cierta forma y cambiando la palabra FMAP por el símbolo bueno pero maybe por supuesto que no es el único functor de los que ya vienen por defecto la lista también es un functor y podemos hacer lo siguiente podemos hecho lo que está ahí más 3 ok hacemos FMAP de 1,2,3 y el el FMAP va a operar como como map como el map de una lista eso lo vimos en la otra clase y ahí está el dibujo bueno está bien caricaturizado ¿cierto? para que se entienda bien tenemos una lista 2,4,6 y se aplica el más 3 a cada uno se saca fíjense que se saca el número de la lista quedan los resultados y se vuelven a poner en el cartón bueno y ahora las funciones ¿cómo es esto? o sea ¿qué significa esto que vamos a ver ahora? ¿las funciones son functors? probemos probemos podemos hacer o sea que la función sea un functor es como que es como que es como que como que la función tuviera un contenido ¿ok? a ver entendamos eso bien ¿qué pasaría si pusiéramos FMAP de más 3 ¿ok? de la función por 2 quizás bueno voy a poner por 2 ahí eso ¿y qué pasa si aplicamos la func 3 como sale ahí? o func 4 ¿qué ¿qué hizo? ¿qué hizo el FMAP aplicado sobre una función? de hecho podemos verlo así si quieren ahí pasé un alambre x por 2 lo mismo que el anterior y nuevamente ahí ahí ¿qué es lo que está haciendo el FMAP? a ver si alguien lo puede relacionar con cosas que ya hemos visto ¿no le suena algo? tenemos una función acá tenemos otra función aquí vamos a poner 1 fíjense 2 ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que bueno el FMAP lo que está haciendo acá al comienzo puede que se vea un poquito abstracto es súper concreto al final lo que está haciendo el FMAP es aplicar justamente la lógica de la caja pero ahora ¿cómo sería la lógica de la caja en una función? entonces básicamente sería función así como que el envoltorio es función es como la definición es como la la definición de que va a haber una función y el contenido dentro ¿ya? es la de cierta manera es como la variable la variable que viene el X y lo que hace el más 3 es que convierte esta función ¿ya? la convierte en una función donde va a cambiar el X por el más 3 y por lo tanto queda como que básicamente como algo así más 3 más 3 X ahí y eso por 2 bueno obviamente no hagan caso al Enter que apreté y y eso eso es composición de funciones ¿recuerdan? así que bueno dos cosas primero las funciones también son juntos y las y justamente su lógica es la composición aquí hay una manera más clara de verlo entonces una función se puede anotar como como esto o sea ustedes saben que una función la hemos estado anotando así como un tipo de dato y retorna otro tipo de dato ¿se acuerdan? y con la flechita bueno eso si nosotros como que la definición de la función la anotamos como función que es como un poco eso puede marear un poco con eso lo estaríamos anotando así estamos como definiendo la función utilizando definición de función entonces diciendo el operador flecha ¿ok? el tipo 1 y el tipo 2 esto es como si estuviéramos construyendo para que se entienda bien esto es como si estuviéramos construyendo un type constructor entonces estamos diciendo ya este símbolo va a ser la instancia de una función este es el primer tipo y este es el segundo tipo ojo que esto esto no es la evaluación sino que es la definición estamos como nivel de diseño entonces flecha DRA es un type constructor que toma dos type parámetros la implementación de una función como functor obedece a las restricciones del functor en especial a la de recibir solo un type parámetro por lo tanto tenemos que pasarle cuando queremos que la función sea un functor tenemos que pasarlo con uno ya entregado con uno definido ojo uno definido no uno evaluado estamos a nivel de diseño todavía no estamos utilizándolo como con valores evaluando estamos definiéndolo a nivel de diseño bueno y la función por lo tanto viene definida ok y viene definida como f.g y ahí está de hecho fmap de fg viene definido como f como una lambda donde se va a aplicar f sobre el resultado que entregue g ok ya bueno ahí un poco lo último dice lo lo mismo reiterar lo mismo que les había mencionado después las leyes de functor entonces eh aquí hay una cosa importante que nosotros podemos hacer lo que queramos aquí o sea nosotros pudimos haber redefinido esto si decimos querido ok pero existen unas leyes que si nosotros queremos realmente decir esto es un functor formalmente tenemos que obedecer dos leyes al crear un functor la primera ley es que si nosotros mapeamos la función identidad sobre un functor eh tiene que mantenerse la identidad sobre el functor o sea tiene que ser el mismo que el original ¿qué significa eso? bueno que si ustedes hacen fmap y la identidad sobre una lista queda igual eso entonces está bien sobre un just está bien ok y y bueno sobre una función también ¿por qué no? ¿cierto? una lambda que recibe un x más 3 y la cx más 3 eso evaluado también funciona así que no hay problema y la segunda ley dice que sea f y g dos funciones de la forma no dos funciones no más entonces el fmap de la composición de las funciones tiene que ser lo mismo que el fmap de una compuesto por el fmap de otra eso también tiene que ser lo mismo tienen que cumplir esas dos igualdades cuando se cumplen esas dos ustedes han construido un functor formal lo otro sería como una especie de functor que viola las reglas cualquier otra regla de hecho explíquenme miren esta parte de aquí este pequeño desafío supongamos que supongamos que nosotros estamos implementando un functor o sea instanciando una estructura de datos que quiere ser functor que llamémoslo c maybe para poner un nombre y resulta que nosotros hacemos que ok fmap con f y c nothing es c nothing esto es como una variante del c maybe inventada por nosotros resulta que cuando hacemos fmap de f con un con un con un set just ok que tiene tiene dos valores ok este es como este es como un un just que no tiene solo un valor sino que tiene dos ok el hecho que tenga dos no es tan relevante fíjense lo que pasa a la derecha que construye un set just donde aplica la función al x y además al contador lo aumentan uno como para tener un recuerdo de cuantas veces se ha aplicado una función entonces ahora viene la pregunta ¿cumple o no cumple la primera ley y por qué? ¿y cuándo? en un ejemplo ¿cumple o no cumple la primera ley? ¿cumple la primera ley? no no dice Gustavos ¿y por qué sería no? puede dar un contraejemplo si quiere y queda demostrado básicamente es porque bueno claro él es lo que dice Gustav que aunque le apliquemos la identidad si bien la identidad va a aplicar la identidad en x y el x va a quedar intacto no va a ser afectado el counter va a cambiar el contador va a aumentar en uno porque va a contabilizar esa función y bueno y por lo tanto va a cambiar el contenido del sellace ya no es el mismo así que se viola la primera ley y por lo tanto este functor como que no es puro es un functor impuro para que lo tengan en cuenta a veces a veces quizás podría darse la instancia en que uno quisiera construir un functor que se comporte de manera extraña pero tendría que quedar muy justificado y probablemente en muchos casos donde uno cree que debiera hacerlo quizás no debiera hacerlo es un poco como cuando uno programa en general las buenas prácticas de la programación ¿cierto? cuando uno dice de repente uno puede pensar ah no pero en este caso sí que sí necesito variables globales lo siento lo voy a hacer bueno en realidad no es tanto lo siento en realidad es como que la están barrando porque a veces era cosa de de preguntárselo de qué manera había que hacerlo sin la variable global y se podía ya entonces es un poco lo mismo probablemente la mayor o sea 99% de los casos uno va a querer construir un functor que cumple las dobles ya y lo que queda al rato esta media hora chicos vamos a revisar aplicativos no sé si llegamos hasta el final pero vamos a ver hasta dónde llegamos entonces el functor como resumen a ver como resumen tenemos este este typeclass que se llama functor que parece que no es como un typeclass más sino que es como un typeclass relevante en la programación funcional donde ese typeclass nos permite aplicar una función acá una función como simple de cierta manera y acá un estructura con contexto ¿cierto? ese es más o menos nuestro template de acción entonces por lo tanto nosotros podemos poner acá una función que recibe un x y aumenta en uno el x lo podemos poner acá un just de 15 y eso va a funcionar perfecto y eso también acabamos de ver que podemos hacerlo de manera infija con el operador me confundí operador entonces que vamos a ver ahora ya ahí está signo peso y funciona ya ese operador signo peso viene construido ya viene hecho en el lenguaje nosotros somos usuarios del no de la misma forma que bueno y vimos también que maybe es un functor nosotros no tenemos que crear la instancia de maybe como functor eso viene hecho en el lenguaje nosotros somos usuarios nuevamente me confundí disculpen nosotros somos usuarios de somos usuarios de maybe somos usuarios de lista somos usuarios de either y somos usuarios de las mismas funciones por lo tanto eso que salió como realmente la creación de la instancia era para términos administrativos nosotros ahora con lo que tiene que quedarse nosotros somos usuarios de esto podemos ocuparlo podemos ocupar el fmap que ya viene hecho ok y entonces aprendimos también que una función que hace esto ejemplo x por x va a retornar una compuesta que tengo que igualarlo a comp porque lo contrario me va a tratar de imprimir una función que no la voy a imprimir entonces ahí tenemos una función que es la composición o sea en vez de hacer x por x va a ser x más 1 por x más 1 por lo tanto comp de 3 no debería retornar 9 debería retornar 16 a ver o quizá me equivoqué en algo déjenme ver ah no está bien está bien la composición la hizo primero el el x por x ok y después el más 1 ya si está bien de hecho está bien para hacerlo como yo les decía tenía que ser al revés acá ahí y ahí entonces ahí sí el recordar que el g el g acá ese se se sitúa en cada instancia de x a la izquierda entonces si nosotros igualamos ahí ahí sí les va a dar el otro caso ya vamos a continuar entonces ¿por qué les hice ese resumen de functors? porque ahora vamos a ver aplicativos que es son como functors pero un poco más poderosos vamos a ver en qué trata eso bueno vimos que los functors resultan muy útiles para para esta abstracción que vimos de las cajas de los contextos y permitiendo composición incluso en las funciones ok ahora supongamos que queremos hacer lo siguiente con functors y fma supongamos que queremos hacer esto supongamos que tenemos un just y de hecho primero que todo entendamos que un just de aquí adentro ese contenido en el fondo ese contenido no tiene por qué ser un dato como un dato puede ser una función una función también recordemos que acá se tratan como como datos funciones de primera clase así que nosotros podríamos agregar acá una función que va a ser 3 más x ok eso bueno eso ya no va a poder imprimirse perfecto ya y qué pasa si nosotros tenemos un just y quisiéramos operarlo con otro just como para que como para que el sentido así como nuestro sentido común diga queremos hacer que el 5 del just se opere con el más 3 del otro just para que salga un just 8 idealmente entonces uno podría pensar primero que sería cosa de hacer esto pero no arrojo un error arrojo un error que es justamente lo que está acá y es porque hay incompatibilidad de lo que esperaría un fmap recordemos que el fmap necesita una función pura o sea no pura perdón una función simple no es posible pero a veces nosotros necesitamos hacer eso a veces nosotros no vamos a tener la función desnuda sin contexto a veces vamos a tener la función con contexto entonces nosotros no deberíamos tener que estar obligados a extraer la función y aplicarla con un fmap esa no es la grasa bueno justamente para eso existen los aplicativos así como están los functors están los aplicativos que permiten permiten operar de esta manera lo que el functor no permite entonces el aplicativo es un typeclass así como lo del functor y los los tipos de datos instancian el aplicativo también si van teniendo dudas me preguntan no más entonces los aplicativos toman los functors y los llevan a un nivel más de funcionalidad los valores entonces en aplicativos si bien los valores se envuelven en contexto así como en functors como pasaba también en los functors ahora también lo extiende a las funciones entonces ahora las funciones pueden estar envueltas en una cajita como ese just más tres la cajita es el just siguiendo la metáfora siguiendo la metáfora y bueno así como para que sepamos nomás que es lo que está dentro del aplicativo el aplicativo simplemente define dos funciones una es la que se llama pure de puro y el pure lo que hace es que dado esto es importante dado un tipo de dato que puede ser función valor simple le construye la caja y es interesante tiene una función para construir la caja de lo que nosotros queremos si nosotros le pasamos un 10 y estamos en el contexto del maybe entonces va a construir un just 10 como respuesta que es algo que no teníamos y lo otro es el operador asterisco que y esto es importante que dado un contexto con una función fíjense esto es como una función envuelta en una caja por eso es que está f de esto el f es fíjense que f es el aplicativo no es que sea una función es el aplicativo que quizás fue desafortunado ponerle f como nombre y segundo argumento otro otro contenido A envuelto en una caja va a retornar contenido B envuelto en una caja que es justamente lo que habíamos dicho lo que quisiéramos que implemente así que los aplicativos introducen este operador asterisco y por lo tanto nosotros ahora quieren probar hagan este puro cambio en vez del signo peso cambien por asterisco y funciona automáticamente porque y eso que significa entonces significa inmediatamente que el Maybe es un aplicativo también no solo un functor sino que es un aplicativo y y fíjense otra cosa que cuál es la restricción o cuál es la condición que hay en la para cualquier tipo de dato que quisiera hacer un aplicativo cuál es la condición que hay viendo lo que sale acá hay una condición que está escrita explícitamente yo creo que a ver si la están identificando en la definición de aplicativo cuál es la condición qué propiedad debe tener F antes de ser un aplicativo fíjense esto que está acá ahí eso recuerden que esto es condición es como es necesario que para que esto sea una definición vale entonces para que F sea un aplicativo y cumpla con estas dos funciones implemente esas dos funciones primero que todo F tiene que ser un punto de lo contrario no se va a poder así está definido el aplicativo es importante entonces reconocerlo ya bueno acá está el dibujo está la ilustración de qué está pasando entonces siguiendo con con la la analogía tenemos dos cajitas se abre cada caja se operan y se entrega una caja con el resultado entonces maybe es un es un aplicativo ahí está implementado de esta manera está implementado el pure es solamente un just de aquí se ocupa la notación punto point free que es que pure de x en fondo es just de x el nothing operado con asterisco y con con cualquier cosa sea un just sea un nothing va a entregar un nothing y el y la just de una función asterisco x que el x en fondo es un es otro maybe que va fíjense que reutiliza ese mapa y eso es interesante y por eso es que estaba estaba solicitando que el type constructor sea también un functor porque estaba utilizando el framework entonces es interesante esto como estamos construyendo sobre lo que ya entendemos que hemos entendido functor y ahora estamos construyendo sobre functor algo más elaborado bueno ahí como nota el caso cualquier cosa operado con nothing se resuelve implícitamente ya que es el caso que queda por descarte eso Haskell lo puede resolver no tiene problema ok ya entonces bueno ahí hay unos ejemplos pueden probar probemos probemos algunos o sea primero que todo probemos pure de 10 ok ahora va a pasar algo fíjense que retornó como como que no retornó ni una cuestión y eso es porque hay que darle hay que darle como un poquito de pistas a Haskell porque no puede ser adivino que un pure de 10 es como como de algo particular queremos ir a algo donde quedan vivos qué queremos qué caja queremos ocupar es como que te pregunten claro es como que les pregunten ya vamos a envolver una caja pero cuál caja la caja de maybe la caja de lista la caja de de función y de hecho fíjense si nosotros ponemos ahí crea crea una lista eso es interesante para que vean para que vean que la caja es algo abstracto hemos probado con el con el maybe pero para que se entienda con la lista la lista es un buen ejemplo ya entonces importante los aplicativos chicos vamos a ver algunas cosas restantes que quedan la lista también es un aplicativo y fíjense lo que pasa acá esto el comportamiento que tiene la lista como aplicativo es interesante porque la lista bueno viene implementada así fíjense el peor de x es crear una lista con un x construir la caja pero el operador es interesante porque fíjense crea evaluaciones crea una lista de evaluaciones de f de x donde f se saca de f s y x se saca de x s nosotros ya aprendimos que al sacar de esa manera nosotros creamos una combinatoria de valores porque podemos sacar en el fondo sacamos del primer f sacamos y sacamos después 3 del otro después sacamos del segundo f y sacamos 3 del otro entonces queda como se multiplica la cantidad de valores posible y ahí lo pueden comprobar pongamos ahí más 1 una función después ponemos otra función que sea como por 10 ese es nuestro arreglo de funciones vamos a operarlo con nuestra lista de valores entonces 1, 2, 3, 4, 5 y ahí salen si se fijan salen 10 valores entonces están los que son más 1 y estas puestas son los que son más 10 por 10 así que esto esto es bastante poderoso fíjense lo que estamos logrando chicos estamos logrando cosas que hasta unas clases antes no fabricarlas a mano hubiese sido un trabajo tenemos acá esta combinatoria que sale automáticamente porque la lista es un aplicativo ok bueno y para creo que aquí vamos a ir terminando para seguir con la misma idea que hicimos con Functor la función también es un aplicativo ¿y qué es lo que hace? la función siempre es un poco más abstracta porque nosotros utilizamos funciones para ejemplificar pero ahora estamos como diciendo que la misma función es el aplicativo y además tenemos que ejemplificar con funciones entonces va a ser un poco extraño pero volvamos a verlo el constructor de tipo tenemos el operador o sea tenemos esta instancia flechita con un tipo de dato ya definido ok y ese aplicativo va a definir sus dos funciones fíjense primero la la pura que es una función que dado cualquier cosa retorna el x ese es el envoltorio si se fijan entonces es como un valor lo hemos convertido en una función que retorna un valor ese es el efecto caja en el contexto de funciones y f asterisco g no es precisamente la composición ok sino que es otra cosa ok es una nueva función ya claro es en realidad una 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 función ya sobre una función pero sin necesariamente generar lo que es la 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 composición ok y véanlo aquí ok cuando retorna una nueva función fíjense una f de x o sea una lambda de x mejor dicho donde donde primero se evalúa f de x ok y luego fíjense luego esto retorna una función como resultado f de x y ese resultado se va a evaluar en g de x ok entonces no es lo mismo que la composición porque la composición hubiese sido f de g de x ¿se dan cuenta? probemos a ver probemos que pasa y de hecho vamos a entender aquí algo un cambio importante que ocurre al hacer la evaluación de esto entonces tenemos primero que todo voy a probar un ejemplo más sencillo que va a ser más uno operado con multiplicado por cinco y eso bueno eso va a retornar una función si estamos hablando de funciones no vamos a salir de eso ¿cómo? ok déjenme ver qué pasó aquí ah ya sí y lo que pasa es que estas funciones tienen que tiene que haber una función que recibe dos operandos eso es lo que ocurre chicos tiene que haber una función que recibe dos operandos entonces la primera es una lambda x y ok y y esa ok la vamos a podemos hacer cualquier cosa acá podríamos hacer que sea x más y ahí sí ok y si revisamos la composición lo que hace la composición es que ya nos prepara nos prepara entonces una función donde vamos a poder evaluarla con un argumento y nos va a entregar el resultado de justamente lo que teníamos acá arriba eso de ahí vamos vamos a evaluar la función ahora como para que se entienda mejor entonces comp de podemos poner comp de 2 retorna 12 tratemos de entender cómo cómo es que logró retornar 12 en este diseño entonces primero que todo tenemos el por 5 fíjense tenemos por 5 que se aplica acá acá g de x ese es como el y como el y aquí entonces ok tenemos tenemos 2 por 5 10 y después tenemos f de x que es f de x es 2 ok 2 ojo acá es 2 y y queda evaluado acá ok y luego lo que ocurre es como un efecto curring fíjense que es que la primera función se evalúa en un argumento primero en un argumento y después es como que se hubiera un curring y después se evalúa en el segundo ok y es básicamente eso entonces queda como f queda una f de 2 ok de o sea del argumento dado de f de 2 y acá 10 ok quizás se puede ver de manera más simple como f de 2 y 10 y eso por supuesto va a pasar lo que está en el cuerpo de f que es x ya es eso básicamente el primer ejemplo por eso es que se le agrega un fmap también para poder efectivamente generar la posibilidad cierto de tener el la función con dos parámetros que por eso se pone el más solito el más necesita un x y un y por eso es que así funciona ya está evaluado inmediatamente entonces en el caso del acá en este caso que se ve como un poco más complejo pero realmente no lo es sería 5 fíjense sería 5 en en claro sería 5 por por 100 sería 100 acá y después 5 más 3 sería 8 aquí ok y por eso es que después 508 en esta función que es sumar efectivamente resulta como 508 ¿se entiende? es básicamente como que como que el más ya aquí hay un más que está con una con el con el como el más 3 ahí el por 100 ahí y después se le pasa el 5 para evaluar el 5 entonces queda como 5 por 5 por 100 y 5 más 3 y eso se suma y ahí queda el 508 eso también se puede haber hecho así y quizá hubiese sido las lambdas en general en muchos casos son más simples de entender que ocupar estos operadores que es como muy reutilizando y conociendo muy bien el lenguaje pero si uno no está muy familiar con el lenguaje uno puede recurrir a la lambda que es como más artesanal y no hay ningún problema no va a ser peor en ningún caso entonces uno puede hacer la lambda x y eso significaría que en el x hay un más 3 o por ejemplo en el x como 3 más x y y y eso está sumado ahí está el operador suma y acá sería como 100 por x eso sería lo que está ocurriendo ok bueno y ese sería el otro y ahí pero como estamos aplicando estamos usando el aplicativo en realidad el y está así la gracia es esa el y está ahí y y donde es como que se aplica composición de funciones en el último argumento entonces esa es la lambda lo operamos ahí y ponemos ahora el porción y eso si lo volvamos ahí da 508 entonces ahí está ahí se entiende mejor yo creo porque lo que está pasando es que este operador lo que hace es que hace composición de función en el segundo argumento solamente o sea enchufa esto en el y por eso que el y queda como y multiplicado por 100 y el otro lo deja tal cual y ahí tiene otros ejemplos bueno también fíjense que el último ejemplo es interesante porque es como que podemos jugar pure de hecho el pure parece que sin darle mucho contexto asume que es el pure de una función entonces el pure de más 1 que es como una lambda que retorna más 1 siempre no es muy interesante pero permite operar sobre ¿ok? puede operar sobre aplicativo en el modo aplicativo y lo otro es que claro en vez de tener que hacer esto el pure nosotros podemos hacer esto que es existe un lift pero no sé si viene incluido a ver hay que importar importa un aplicativo y va a tener un lift a 2 que es como una función de dos argumentos en el fondo del multiplicar y ese multiplicar ya está como elevado al modo aplicativo entonces dentro de una caja y podemos poner por ejemplo eso ¿ok? y eso sería básicamente claro operar fíjense que es bien interesante porque es operar es operar el primer just con algo y después el segundo just como segundo operador y retorna y eso no es tan trivial hacerlo porque hubiésemos tenido que haberlo hecho así como primero hacer un fmap o partir de más abajo partir con un fmap con un just 5 y después el resultado de eso ahí va a crear un just que es 5 por algo y eso entonces juntarlo con el just 3 y ahí recién entrega el resultado que era ¿ok? o sea en el fondo lo primero que ocurrió lo tenemos que escribir así para que quede para que quede así ahí y ahí resulta ¿ya? entonces importante chicos les quise hacer harto énfasis en lo que es la función como functor y la función como aplicativo porque es la parte que requiere más abstracción con un análisis más cuidadoso y para terminar tenemos las leyes bueno tenemos leyes de aplicativo que es primero que todo un pure de la identidad ya asterisco b donde b es un aplicativo da b que es como análogo al del fondo el pure de la composición fíjense la composición operado con u operado con b y operado con w ok es lo mismo es lo mismo que u operado con primero b con w ok aquí se genera como una especie de álgebra de álgebra del asterisco después un pure de f ok pure de f que es una función cualquiera operado con un pure de x nos va a entregar un pure de f de x o sea si nosotros hacemos pure de f de x tiene que ser lo mismo que haber hecho esto por separado y la ley 4 dice que un u cualquiera cualquier aplicativo operado con un pure de y va a ser igual a un pure ok fíjense esta aplicación de función aplicación de función y operado con u ya estas son leyes que existen y son ya más restringidos o sea tiene hartas leyes ok bueno si aprovechemos de terminar estamos ya estamos ahí en realidad alcanzamos a terminar todo la última parte simplemente es el resumen entonces lo que viven hoy día chicos es que un functor es un tipo de dato que implementa el type class functor se aplica una función a un valor envuelto usando fmap o signo peso después un aplicativo es un tipo de dato que implementa el type class aplicativo ya y se aplica una función envuelta a un valor envuelto ok usando el asterisco o también para una cadena de operaciones como utilizar el lift a el uso de cada uno va a depender si el valor o la función están envueltas en contexto o necesitan estar envueltas en contexto ok y maybe la lista la función el header y otros más son functor y aplicativo al mismo tiempo nosotros tenemos que usarlo si hubiera el día de mañana una prueba de esto ok tuvieran que hacer un ejercicio eh y tuvieran que usar ok alguno de estos como aplicativo es llegar y usarlo o sea piensen en esto trisco lift signo peso etc distinto sería si se les pide crear una nueva instancia cierto de aplicativo ahí habría que hacer el instance todo dependería que se esté preguntando eh ya chicos yo les voy a compartir esta clase como siempre y les dejo el video eh nos vemos mañana y mañana seguimos en esta lógica así que si si algo no les quedó claro repasen la clase de hoy porque mañana nos basamos en la en gran parte igual en el contenido visto hoy día ya chicos eso que tengan un buen día y nos vemos chau 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 profe chau profe gracias chau profe